Solo sería capaz de hacer esto por amor. Gracias por ver el video. Amo el huyal de Gandía, un espacio natural que deseo proteger con toda mi alma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Los ojos de agua siempre me han parecido mágicos. Son fuentes subterráneas que permiten que el agua nazca de dentro de la tierra, creando así manantiales. Estos manantiales que tenemos en Gandía son cobijo y hogar de una biodiversidad de escándalo. Todo un privilegio para la comunidad valenciana y toda esta zona mediterránea que cada vez está más árida. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.